Ancestros Ancestros De viaje y miedos mil historias ¿Qué importa De qué rincones provienen Si los caminos Los han juntado en este lugar? Ancestros Vamos tejiendo una historia De campo y cielo De canto al fuego Y mil memorias ¿Qué importa De qué rincones venimos Si las estrellas Nos han guiado a su voluntad? Y si al reflexionar Ya no sabemos Pa' dónde mirar Y lo que creías Ya no es Tan verdad Y luego al pestañear Nos damos cuenta De que en realidad Nacimos en un mundo de mezclas Vivimos en un mundo de mezclas Bien Bien Tienes Ahora En un mundo de mezclas De que en realidad Sin En un mundo de mezclas Gracias.